inmigración negocios oportunidades seguridad inversión vivir en eeuu inmigración al día con la abogada morela salazar dajer contenido disponible en todas las plataformas de podcast a nivel global y en efecto estamos con nuestra abogada morela salazar dajer que ya está por aquí conectada con nosotros como siempre muy tiesa y muy maja hay que decirlo hay que decir cómo estás more como que que como como estuvo el webinar la semana pasada que intenté conectarme pero tenía una actividad de la cámara también en ese momento y tenía que estar allá en mi carácter de anfitrión presidente productor y todas las cosas que implica no mira la verdad que muy contentos quedó súper bonito el webinar asistió bastante gente que era lo importante porque como todos saben yo hago este esfuerzo de hacer los webinars no solamente es una estrategia de mercadeo que todo el mundo piensa que solamente es para hacer propaganda sino que además lo más importante es que a través de estos webinars realmente informamos a la gente de bueno el tema particular que estemos tratando entonces esto no tiene ningún fin de lucro no cobramos por el webinar ni mucho menos pero damos información muy valiosa aparte que tuve de invitado especial a un broker que se dedica a representar más de 3.500 marcas de franquicias distintas lo cual es una vía pues es uno de los conductos perfectos para lograr una visa de inversión entonces bueno la verdad que la charla de él también estuvo muy amena la gente súper interesada estoy bien contenta con los resultados que bueno siempre siempre es bueno todavía sobre todo porque ahora estamos en la economía de la información entonces la gente recibe información claro a lo mejor yo yo lo intenté te lo juro o sea yo fui a registrarme y vi que era absolutamente gratuito que no tenía ningún costo lo habíamos dicho en el podcast de la semana pasada que no tenía ningún costo ahí estuvimos pero me fui a registrar con la idea de acompañarte un rato pero los compromisos que tenía con la cámara justamente ese día en un evento que comenzaba a las nueve y media de la mañana que hicimos con urbe university entonces eso me trastocó el día de hecho no pude ni siquiera hacer programa esa esa mañana que nosotros tenemos por por las responsabilidades pues que implica por esa nueva responsabilidad es que es increíble como uno se va comprometiendo en el tiempo esta mañana estoy desde las ocho y media de la mañana aquí grabando un vídeo institucional de la firma porque como también anunciamos la semana pasada a partir del 8 de mayo voy a estar en bogotá y con dos presentaciones una que va a ser para un grupo privado que ya me pidieron que ni siquiera puedo publicitar pero también voy a hacer otra presentación en el hotel eka a las ocho de la mañana de ocho a diez va a haber un pequeño desayuno como obsequio y vamos a hablar ahí pues de las distintas procesos que tenemos disponibles para que nuestros hermanos colombianos puedan llegar de manera legal a los eeuu va a estar bien bonito bien interesante además porque yo siempre hago como un paneo de cómo se estructura la ley de inmigración de eeuu para que se para que entiendan que no es imposible como mucha gente piensa que es llegar aquí de manera legal yo a veces veo gente que toma riesgos tan horroroso incluso de pasar fronteras todo porque no entienden no saben que hay otras alternativas que pues nos conducen a llegar aquí de una forma mucho más sana y salva no estaba viendo estaba leyendo que habían 41 mil venezolanos sólo venezolanos que habían llegado a eeuu a razón del parol humanitario sí señor a razón del parol humanitario lo leí ayer también en la prensa bien interesante también y que tomen en cuenta que estos 30 mil cupos son mensuales claro para los cuatro países que están dentro del programa que son venezuela haití nicaragua y cuba pero pero son 30 mil todos los meses o sea que al final no tenemos un fin verdad de ese proceso así que inténtenlo si tienen alguien aquí que les sirva de sponsor háganlo es mucho mejor llegar de esa manera que arriesgando pues la la vida no claro claro morela cuáles son un poco para entrar en contexto y como antesala a tu llegada a bogotá a colombia cuáles cuáles son esas preguntas frecuentes que te encuentras en estos sitios porque sé además que ya es una tradición en tu carrera el hecho de visitar ciudades para hablar de las posibilidades que haya acá en eeuu países más que ciudades países países y bueno realmente siempre una de las preocupaciones mayores de la gente no solamente saber cuáles son las vías legales para lograr una visa que te permita vivir aquí sino los costos sabes que como como tenemos monedas tan débiles en latinoamérica que todos los días se devalúan un día valen esto y al día siguiente valen la mitad o sea siempre una de las preocupaciones es bueno cuánto tengo que invertir cuánto tengo que comprometer verdad para poder lograr este beneficio migratorio y todo el mundo tiene la idea porque yo creo que fue ha sido uno de los procesos más publicitados de inmigración en los últimos años que es la eb 5 donde tienes que invertir más de un millón de dólares 800 mil dólares claro es un proceso que existe es bien interesante es muy bonito se creó con el fin de atraer inversión extranjera a los eeuu dándoles además este beneficio migratorio pero señores para mí en mi práctica yo siempre dejo ese como última opción así como hablo también de el asilo de un lado el eb 5 como última opción y del otro lado el asilo como última opción hay entre medio de esas dos cosas muchas otras alternativas que son más beneficiosas que cuestan menos dinero que es justamente lo que yo hago en estas conferencias es explicarles esas otras alternativas por ejemplo con la visa de inversión con una inversión de aproximadamente 100 mil dólares una familia entera puede trasladarse a eeuu de manera legal vivir estudiar trabajar generar ganancias en los eeuu sin límite de viajar fuera y dentro del país es decir es prácticamente ser residente de este país entonces eso es una de las preguntas más frecuentes y yo veo siempre que ahí hay muchísima información que uno encuentra claro dentro de toda esa de ese océano de información siempre es bueno ir sacando porque no todo es válida porque hay mucha información que está alterada que está manipulada como la que le venden a las personas que se viene caminando para acá para eeuu quiero decir entonces qué recomendación le das tanto empresario porque así como estás tú que eres honesta carta cabal porque me consta porque te conozco de hace muchísimos años también hay otros abogados o u otros especialistas de redes sociales que te dicen no métete por aquí que esta es la no no es la que más te conviene a ti sino es la que más me conviene a mí eso sucede mucho sucede mucho ayer justamente me pasó algo así como ustedes saben yo no practico eso de hablar mal de mí de mi gremio nunca critico a un colega pero trato de abordar cuando un cliente me o un potencial cliente me habla de que ya consultó con otro abogado y quiere como comparar notas no entonces eso es muy válido y además yo invito a la gente que lo haga porque creo que es importante que puedan comparar notas y que tengan distintas estrategias porque a veces también tenemos que tener claro una cosa fran hay abogados que te aconsejan hacer algo que quizás a mi modo de ver no es la mejor manera de que esa persona llegue aquí legalmente pero es que cada abogado tiene su propia estrategia de cómo manejar las cosas entonces yo no 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 me parece justo tampoco juzgar a ese otro profesional sino que simplemente su estrategia es muy distinta a la misma no yo como siempre digo yo creo que debería ser mi eslogan yo en todo momento lo que intento es minimizar riesgos no solamente de poder salir airosa en el proceso que estoy intentando sino además minimizar los costos para el inmigrante o el potencial inmigrante porque estos procesos de por sí cuestan dinero no solamente los honorarios de un abogado todo lo que eso conlleva de traducciones de documentación lo que hay que pagar al al servicio de inmigración o sea todo esto suma no pero adicionalmente si estamos hablando de inversión estamos hablando de inversión de 100 150 mil dólares que se dice fácil pero yo sé que lleva lo suyo a ahorrar esa planta no sobre todo viniendo de latino por lo tanto mi intención siempre es que el inmigrante o el potencial cliente vamos a llamar le de alguna manera puede evaluar con más pie firme donde colocar su dinero para lograr un beneficio y ya una vez que ustedes lleguen aquí de manera legal pues mire se abren 1500 puertas para que ustedes puedan explorar mejor el mercado eso siempre es mi intención por lo tanto por eso es que yo me voy por ahí siempre evaluando es cómo minimizarle los riesgos a ese potencial cliente hay algo importantísimo y te voy a contar una una anécdota personal bueno ya nosotros los carreños este tenemos muchos años acá y ya casi todos nos hemos hecho ciudadanos la semana antepasada fue mi mamá hacerse su examen de ciudadanía lo pasó pero no le dieron la cita para la juramentación porque tenía que llevar la relación de taxes de los últimos cinco años cuando mi mamá me llama para contarme eso yo le digo oye pero cuando yo me hice ciudadano a mí no me pidieron ni siquiera el tax más los taxes más recientes o sea yo me hice ciudadano pasa por aquí siéntate aquí hablo aquí no sé cuánto 20 dentro de dos días para que juramentes la naturalización porque lo cito morela lo cito porque va cambiando todos los días o sea que si yo le hubiese dado a mi mamá si yo le hubiese calcado como decíamos nosotros en el colegio la naturalización a mi mamá probablemente no la pasa o a mis hermanos que también tuvieron otros procesos diferentes o sea después estábamos conversando y hacemos todos los procesos que hemos tenido han sido diferentes y pareciera que la naturalización es solamente un hecho yo creo que eso pasa con todos los procesos mira con todos los procesos y eso es una de las cosas que a veces se nos dificulta a los abogados poderle exponer a nuestros clientes porque a ver nosotros tenemos digamos ciertos parámetros para cada tipo de proceso mira para este tú tienes que presentar esto dentro del cliente evidencia o cosas similares a eso ok uno con su criterio legal y la experiencia que tenemos hablo de mí y todos los abogados que conozco además o sea elaboramos lo mejor posible un expediente con ese digamos ese checklist verdad y sus derivados o variaciones de acuerdo a nuestra forma de presentar un efecto pero cuando nosotros lo presentamos en las autoridades tú no sabes cómo lo va a ver un oficial de repente no te acepta unos documentos otros no les parecen satisfactorios otros simplemente no los ve y también es que mira a ver hay tantos factores que confluyen en esto mira están hasta aquí de trabajo y ellos le dan un tiempo limitadísimo de tiempo para revisar un expediente entonces claro ellos papá papá también tienen que checar chequear su checklist y su tiempo entonces de repente y esto me lo imagino yo no me lo ha dicho nadie pero es que me lo imagino así ay caramba ya tengo que terminar esto prefiero mandar una solicitud de requerimiento adicional porque es que no pueden enteramente y ese requerimiento adicional te cuento que ya estaba incluido pero no le llegaron a ni siquiera revisando entonces estas cosas por supuesto también tienen un resultado que va variando de un caso a otro hay oficiales que son mucho más experimentado más pilas más rápido que otros entonces los resultados que vamos viendo son siempre diferentes no hay una coherencia a veces es que por eso lo cito lo cito porque de repente uno piensa no porque a mi vecino mi hermano mi tal este fue lo hizo y le salió así entonces creo que es el camino por el que podemos irnos que además creo que no sé me parece que es una reacción como que la gente lo ve lógico no yo yo saqué y ahí un poco y me agarro de eso porque en 1500 ocasiones hemos comentado la necesidad de ir de la mano de un abogado si ciertamente a lo mejor el expediente si tú lo haces calcado al tuyo de tu mamá y lo mandas lo más probable es que salga aprobado pero si surgen ciertos problemitas o sea quien te representa entiendes claro ahí lo importante de tener a un abogado mira yo tengo un caso que me llegó aquí a mi oficina además que bellísimo porque además de gente que yo le tengo aprecio en un momento determinado contrataron a otro abogado por x situación el abogado le hizo todos los papeles tienen cuatro años esperando por un resultado de un proceso que enteramente era muy sencillo y el abogado bueno no sé qué hacer no sé qué hacer no hay nada que hacer bueno no les contestó más la llamada x cuando vienen y me exponen todo esto y yo mi amor pero esto realmente aquí hay una solución hay una solución muy rápida además demandemos al gobierno porque es por falta de ellos de actuar sobre el caso claro estas son cosas que además no todos los abogados practican no todos los abogados saben entonces es por eso que señores si ustedes ven que su proceso está en demasía retrasado exploren qué otras alternativas tienen porque el gobierno también tiene una obligación de responder así sea negarlo pero tiene que responder bien entonces digamos que es ahí lo importante de buscar opiniones legales estar apoyadas de un abogado si un abogado no sabe pues el abogado también tiene la obligación de consultar con colegas porque señores no todos los abogados sabemos todo no esto no o sea es imposible esto esta ley es demasiado compleja complicada y tiene muchas aristas y además no solamente eso sino que tiene muchas divisiones de práctica dentro de la misma ley de inmigración entonces nosotros mismos entre abogados como yo digo también he dicho varias veces aquí en el teléfono tengo no menos de 10 chats con distintos abogados porque nos consultamos los unos con nosotros esa es la importancia de tener un abogado de la mano claro claro y yo yo lo cito porque tengo muchas referencias y sorry que vuelva a ponerme como ejemplo pero yo recuerdo que cuando yo hice mi solicitud de visa o uno que es para habilidades especiales como talento bueno la gente empezó a meter solicitudes de visa o uno y cada vez las solicitudes o sea los requerimientos los requisitos que pedían para esas visas eran diferentes o sea llegaron a un punto donde empezaron a pedir ratings de las telenovelas donde actuaste para ver si esos ratings o sea si eran telenovelas importantes o eran unos huesos los que tú en los que tú estabas trabajando por ahí en una televisora regional este o sea empezaron empezaron a todo y yo me sorprendía yo decía oye no lo puedo creer si tuve muchísimas y también toma en cuenta frank que hay hay visas por ejemplo como la o1 que en momentos determinados en un momento determinado se puso muy de moda ok sobre todo digamos en la comunidad venezolana colombiana que conocemos nosotros bien se puso muy de moda porque muchos de estos artistas de televisión y tal empezaron a trasladarse a eeuu no solamente los venezolanos por la ya consabida situación del país que tenemos 25 años emigrando sino además porque además empezaron a producirse muchos programas de televisión y telenovelas con talento extranjero entonces se pusieron muy de moda eso y hay abogados que de hecho se especializaron en ese tipo de visas ¿verdad? este claro nuevamente la estrategia de cada abogado unos ponen más los adornan más los ponen más bonito le ponen más foticos le ponen más campanitas a la cosa y salen aprobados y eso conlleva a que el mismo departamento de inmigración diga ella va espérate vamos a empezar a exigir más ¿entiendes? porque ya lo que tenemos es una avalancha y eso va pasando con todas las visas ahorita por ejemplo tenemos una visa muy de moda que no es una visa es un proceso para lograr la residencia permanente que es el EB2 NIW ahorita todo el mundo habla de EB2 NIW y no tiene ni idea de lo que se trata pero si está de moda y está de moda y están saliendo aprobados y la gente logra la residencia permanente ahorita para mí eso es uno de los nichos más importantes por ejemplo dentro de mi práctica claro y pero lógicamente si tú estás asesorado con un abogado entonces claro sabes que es el que está de moda esa es la tendencia y como el abogado sabe mira vamos a meternos por aquí porque esto está ahorita en tendencia y dejarse llevar un poco más por un poco menos por los abogados de redes sociales que vemos o ni siquiera son abogados o sea yo hay una persona que yo veo que obviamente por respeto y por todo no lo voy a hacer por ética no voy a decir quién es pero veo que habla y no es abogada no es abogada o sea que habla de esto y de aquello y sabes que puedes venir para acá por no sé cuánto y con no sé cuánto y tal y te puedes hacer ciudadano y yo digo esto es increíble 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 o sea además que tienen el tupé de tener páginas webs ofrecen con honorarios más costosos que un abogado que además estamos bueno con los ojos de las regulaciones encima y esto no tiene ningún riesgo porque es que nadie lo está siguiendo entiende yo cometo un error así a mí para empezar el bar lo tengo encima para quitarme la licencia entiende como claro licencia entonces no tienen ningún riesgo no tiene ningún riesgo y ofrecen bueno villas y castillas cobrando durísimo te lo digo porque lo he visto sí 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 yo también yo también o sea lo veo y me sorprendo bueno primero porque he aprendido mucho contigo y entonces digo no pero esto no sé esto no puede ser así pero claro a ver tengo yo yo tengo una tengo un dilema ahí porque a veces digo no pero debería decirlo porque es responsabilidad o sea si si no lo digo me vuelvo cómplice pero al mismo tiempo digo pero ese no es mi problema o sea yo no tengo no tengo por qué andar buscando otros problemas diferentes a los que tengo o sea yo tengo que estar pendiente de lo mío lo que puedo hacer es dejarla de seguir y que bueno ella verá en algún momento alguien la denunciará o pondrá un coto a ese abuso que está que está haciendo vendiéndose de tal o de cual forma y no solamente pasa con los abogados sino que pasa con con los realtors pasa con vendedores de seguro pasa con 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 todo de gente que que se va por el ladito y y abusa de la necesidad y de los sueños de la gente more porque seguramente tú ahora vas a a bogotá la próxima semana y te vas a encontrar con una cantidad de gente que quiere salvaguardar a su familia su patrimonio quiere ponerse a salvo el señor presidente de bogotá ya salió al al balcón también este con la bandera puesta y todo eso y se han visto reflejados en las historias que nosotros hemos contado nosotros los venezolanos dijo entonces dicen yo quiero salvaguardar mi patrimonio y hay gente que se aprovecha de esa condición y entonces especula engaña es muy triste porque de verdad y esto bueno desviamos el programa enteramente de una pero sí por supuesto que cuando hay un problema un foco del problema siempre va a haber una oportunidad para él de hacer dinero de hacer negocios de crecer x eso es válido a ver es muy válido venezuela un momento determinado estuvo en una situación crítica donde la gente empezó a salir en avalanche claro era un momento ideal yo soy venezolana de origen soy abogado aquí por supuesto me aproveché pero siempre brindando un servicio para de protección a mi cliente claro o sea porque eso de no tener la más mínima ética con los demás eso es que no 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 va conmigo y en el caso de colombia y de argentina que hemos visto también que se está poniendo la cosa terrible en argentina sí y lo veo y lo veo todos los días hay gente que conozco incluso ofreciendo cosas que no son pues y vendiéndose como si fueran abogados y los grandes conocedores de visas y de tal entonces venden el negocio venden visas venden aquí hablan con pedro pérez porque claro han visto tres o cuatro expedientes y ya creen que con eso lo pueden copiar sin entender realmente lo que hay más allá de eso sí definitivamente hay que buscar a un profesional la doctora morela salazar dajer estará en bogotá a partir del 8 de mayo del lunes es el lunes no martes en 8 lunes 8 eso es ya eso es ya la semana que viene y el miércoles 10 de mayo estamos en el hotel eca a las 8 de la mañana para poderles explicar todas las vías las alternativas explicarles todo acerca de las posibilidades de tener un beneficio migratorio en los eeuu y además voy a llevar como invitado a un caso de éxito que hablará pues de su propio proceso este que es bastante interesante también entonces además es colombiano así que se van a sentir muy identificados así que dios mediante pues todos los que nos están escuchando aquí los espero por allí por favor contáctenos ya saben a través de nuestras redes sociales pueden contactarnos o al correo no solamente el mío sino info arroba sd a immigration puntocom info arroba sd a immigration puntocom pueden pedir información acerca del evento en bogotá tiene tienes algún material digital que nosotros podamos poner colocar en nuestras redes sociales y además pasar por whatsapp a nuestras amistades allá en en colombia no 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 este para ponerlo y hacerlo llegar amigos que nosotros tenemos allá profesionales este que están allá y que de repente es una es una maravillosa posibilidad que tienen de tener información acerca de si les parece eeuu como una opción y bueno aprovechen la información de primera mano eso perfecto moré bueno mucho éxito y estamos ahí en contacto no nos hace llegar el material para apoyarte con la promoción y como te digo hacerlo llegar a nuestras a nuestra gente allá en colombia sí señor en cuanto lo tenga en la mano te lo mando te lo hago llegar vale abrazo fran muchas gracias una vez más me encantó este segmento un abrazo a lucía y nos vemos la semana que viene claro que sí buen viaje a gracias inmigración negocios oportunidades seguridad inversión vivir en estados unidos inmigración al día con la abogada morela salazar dajer contenido disponible en todas las plataformas de podcast a nivel global no